Música Señora Reina María, desde un bollo de aquí, y a su minuto le traigo lindos conmigo de la presión. Está lindos, su minuto, y desde la mañana, que detrás de una bendita y hasta la tránsula de aquí. Música 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 Buenas noches, mariquita, desde un bollo de aquí, y a su minuto le traigo lindos conmigo en el cerro, y la acanero conmigo en el sol, le traigo al niño del pecho y el sol, y mi alma me hace también beso, y la acanero conmigo en el sol. Música 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 Música